La Universidad Autónoma de Sinaloa continúa en ascenso a su consolidación en el 2021 y aún y cuando se han tenido algunos tropiezos en cuanto a reducción de financiamientos, la institución sigue adelante y fortaleciendo su calidad en el desempeño de sus funciones institucionales, donde el eje que siempre ha trazado el rector Dr. Juan Eulogio Guerraliera es la transparencia y rendición de cuentas, destacó Ismael García Castro. El director de planeación de la UAS indicó que un sinnúmero de organismos externos a la Casa de Estudios a los que se ha sometido a evaluación hoy reconocen los avances como muy positivos de una gran calidad, dado que la tarea es enorme, el reflejo de los resultados positivos es aún mayor. Como el rector de la UAS, el doctor Juan Eulogio Guerraliera lo ha dicho, la gestión académica y administrativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el liderazgo de él es una gestión compartida. Los logros son de todos los universitarios y universitarias y para lograr esto, pues en este eje de la gestión, lo que se ha hecho es avanzar en los procesos administrativos de evaluación, de tal manera que prácticamente todos los procesos administrativos y todos los procesos académicos, administrativos, por no hablar también de la evaluación de programas desde el bachillerato, la licenciatura y el posgrado, todo trabaja bajo la óptica de evaluar procesos y evaluar resultados y en general los procesos han sido muy promisorios. El funcionario universitario manifestó que dentro del cuarto eje del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2021, denominado Gestión y Administración Colegiada Incluyente e Innovadora, se han dado pasos muy firmes que hoy permiten una real consolidación de metas. Por ejemplo, en el caso de la gestión administrativa de toda la institución, que es el trabajo del rector y sus colaboradores en general, pues tenemos la acreditación de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Es decir, que se evalúa en general todo el trabajo académico y administrativo de la institución en todas sus áreas, en todas las funciones, en todas las tareas sustantivas y tenemos esa evaluación positiva. Asimismo, García Castro dijo que sobre este tipo de evaluaciones que ha tenido la UAS a nivel nacional, solo hay aproximadamente 10 instituciones de las universidades públicas estatales del país que cuentan con dicha acreditación y unas cuantas más en otros sectores de las universidades tecnológicas e instituciones privadas. Es decir, es un premio o reconocimiento que pocas instituciones lo tienen porque es un proceso de evaluación muy exigente y se miden todos los parámetros, los de los programas educativos, los de la gestión administrativa, lo de la transparencia, lo del avance en el posgrado, en la difusión de la cultura, en la innovación. Entonces es un trabajo muy exigente y es un buen resumen de lo que se ha logrado en las administraciones del doctor con el bloqueo de Raleigh, ¿verdad? Sobre lo que quedaría pendiente en este eje 4 del Plan Institucional de Desarrollo, el director de planeación de la UAS fue enfático en destacar que ha sido tan significativo el avance de gestión en la máxima casa de estudios que lo que hoy se hace es trabajar en la innovación para mejorar lo existente y con ello lograr un mejor impulso. De tal manera que es un trabajo continuo que nunca se acaban las siguientes administraciones el siguiente año y las siguientes administraciones seguramente todavía van a mejorar más esta situación, pero los avances en los últimos años han sido tan significativos que prácticamente todos los procesos académicos y administrativos de la institución han tenido algún tipo de de reconocimiento y esto además es algo muy difícil de conseguir, es un mérito aparte de una institución pública como la Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa El sistema de gestión universitario que rige en su aspecto administrativo y ambiental, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la dirección del sistema de gestión de la calidad, cuenta con 47 procesos administrativos en vías de renovación y dos más en vías de aplicación en la norma ISO 9001-2015, además de un proceso en la norma ISO 14001-2015 denominado Procesos Auxiliares a la Educación en ocho sedes de la institución, detalló el responsable de la dependencia universitaria. El maestro en ciencias Omar Beltrán Zazueta sostuvo que los 47 procesos de renovación están siendo auditados por el organismo de certificación ACCM América, el cual consta de tres etapas vía remota y se estima que para antes de noviembre se tengan los resultados de la recertificación de estos procesos en la norma ISO 9001-2015. El derivado de esta contingencia, de esta pandemia, estaba por realizarse en el mes de marzo la auditoría externa para la renovación y la ampliación de alcance del sistema de gestión de calidad. Sin embargo, se atendió la indicación de nuestro rector de resguardarnos en nuestras casas y seguir trabajando con lo indispensable, con lo estrictamente necesario. Y se han retomado, se han retomado los trabajos para atender esta auditoría de renovación y ampliación de alcance en una primera etapa a la dirección del sistema de gestión de calidad, quien es quien administra y concentra toda esta información de todos los procesos. A su vez, destacó que existen dos procesos que ampliarían el sistema de gestión universitario de la dirección del sistema de gestión de la calidad, los cuales se esperan sean certificados por primera vez y sumen 49 procesos certificados. Estos procesos son elaboración y seguimiento del plan de acción tutorial de la Secretaría Académica Universitaria y el de Servicios de Obra para la Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil Culiacán. Sostuvo que para esta auditoría remota se han solicitado la siguiente documentación. Auditando todos los procesos a nivel sistema, la mejora continua, la parte de documentación, cómo se llevó a cabo la auditoría interna, la revisión directiva, la administración de las acciones correctivas, la administración de riesgo y también el desempeño particular de cada uno de los procesos a través del cumplimiento de sus indicadores. Y próximamente a llevar a cabo la segunda etapa, porque se dio un periodo de seis meses de ampliación de la certificación que comprende hasta el mes de noviembre, 28 de noviembre para ser específicos, derivado de un documento mandatorio que emite el Foro Internacional de Acreditación. En cuanto a la norma ISO 14001-2015, que tiene que ver con lo ambiental, el proceso del cual está certificado se establecen en los seis edificios del Campus Rafael Buelna y la Unidad de Hematología y Banco de Sangre y el Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Beltrán Zazueta aseguró que el satisfacer las necesidades del usuario de los servicios universitarios es una encomienda del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021 que encabeza el rector, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, quien en todo momento ha establecido la unidad de propósito a través del liderazgo colectivo que permea en la UAS para consolidar el sistema de gestión universitario. Asimismo, agradeció al personal encargado de los procesos que están al pendiente del quehacer del sistema de gestión. A los titulares de unidades organizacionales que están al pendiente del quehacer del sistema de gestión y pues a nuestro rector, al Dr. Juan Eulogio Guerraliera por el respaldo institucional que ha dado al sistema de gestión para consolidarlo globalmente, como lo decía en el inicio, destacando la gestión de la calidad y ahora la gestión ambiental para la sustentabilidad. Universidad Autónoma de Sinaloa En el marco del tercer informe del rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls Esponda, comparte sus consideraciones. Hoy vemos cómo la universidad ha sido resiliente y está actuando en consecuencia ante la pandemia. Lo vemos en la transición que hicieron muy rápido a la modalidad en línea. Sin duda ha sido un gran esfuerzo y es un ejemplo de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el resto de las universidades. Consolidación Global 2021 Continúan los logros en la UAS. Sus escuelas preparatorias obtuvieron el mejor resultado de Sinaloa en la prueba planea. Al respecto, habla el director general de escuelas preparatorias, Dr. Armando Flores Arco. Hemos trabajado por la inclusión. Estos resultados responden a la política, a las orientaciones institucionales del rector, porque él nos ha brindado un apoyo extraordinario en todo esto. Consolidación Global 2021 La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con la modalidad de doble titulación en tres de sus programas educativos en convenio con la Corporación Universidad de la Costa en Colombia para el nivel licenciatura y con la Universidad de Salamanca en España para posgrado, con lo cual la Casa Rosalina se proyecta a nivel internacional, abonando a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021 que encabeza el rector, Dr. Juan Eulogio Guerraliera. El director de esta unidad académica, Dr. Víctor Manuel Miskis Reyes, comentó que este programa se basa en el interés del alumno por la movilidad académica, dando como resultado el primer convenio básico de colaboración universitaria internacional firmado entre la UAS y la Universidad de Salamanca en 2011 para la realización de tesis doctorales en régimen de cotutela bajo la responsabilidad conjunta de ambas universidades. En cuanto a la doble titulación proporcionada por la CUC y la UAS, se estableció un convenio marco en 2014 con el fin de que los inscritos en la licenciatura en cotaduría pública y la licenciatura en administración de empresas realizaran una estancia mínima de un año previo a su egreso para ser reconocidos por ambas instituciones educativas. Nuestro primer egresado fue el joven Guillermo Palacín, que fue uno de nuestros primeros estudiantes de convenio y fue el primer titulado tanto en la licenciatura como en la maestría. A la fecha, dos estudiantes más de LCP y uno de LAE se encuentran en Colombia participando en este programa de doble titulación, mientras que 100 estudiantes más hacen su estancia de movilidad estudiantil nacional e internacional cada semestre. Eso cabe resaltar que esto no se hubiera logrado si no fuera por la visión de la Universidad Autónoma de Ginaloa, por las directrices que están emanadas de nuestros ejes rectorales, de nuestro rector en el eje de internacionalización y que ellos ven en la Universidad Autónoma de Ginaloa una universidad de Cali. Y lo demuestran todas nuestras acreditaciones, todas nuestras evaluaciones, nuestra facultad se encuentra acreditada y certificada, se encuentra acreditada por Cateca a nivel nacional, por Carla Internacional y por los CIE, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad semiescolarizada. Asimismo, el director adelantó que gracias a la buena imagen nacional e internacional que sostiene la UAS, se está trabajando otro convenio con una universidad brasileña. una universidad consolidada, una universidad seria, una universidad que siempre va pujando fuerte y empujando hacia la calidad académica, no dejando nunca los ligamientos de calidez, de bienestar, de integración y lo que es el humanismo que rodea la misma universidad creando estudiantes con calidad y con una pertenencia que les permite hacerlo enfrentar cualquier situación, ya sea en el caso nuestro de negocios, en cualquier latitud del mundo. Universidad Autónoma de Sinaloa La Universidad Autónoma de Sinaloa mantendrá las medidas de sana distancia para salvaguardar la salud de la comunidad universitaria ante la pandemia por COVID-19 y para ello implementa un mecanismo que permita realizar los pagos de servicios de manera digital, así lo anunció el rector, Dr. Juan Elogio Guerraliera. Nosotros mantenemos el cuidado de nuestros estudiantes, de nuestros ciudadanos que acuden a solicitar un servicio a la universidad, así es que estamos utilizando estos medios digitales, pago de trámites, servicios que son inscripción, reescripción, emisión de constancias y certificados hasta el título de licenciatura, maestría o doctorado a través de las transferencias bancarias. Guerraliera indicó que no se recomienda el pago en ventanilla, se mantendrá la sana distancia para evitar que en los servicios que presta la universidad pueda presentarse aglomeración de solicitantes y con ello aumentar el contagio. Por tal motivo, la opción es pago en línea. Desde el portal de alumnos de la institución de la universidad. Porque con cualquier tarjeta podrás pagar la solicitud del servicio que estás requiriendo. Para ello, tienes que bajar tu recibo de pago, donde aparece el monto, la clave con B grande interbancaria, la referencia y la cadena del Banco Santander. De igual manera, puedes hacer las transferencias referenciadas de estas aplicaciones de cualquier banco hacia la cuenta de la UASC Banorte, ya que tanto Santander como Banorte van a implementar este servicio desde cualquier tarjeta que quieran pagarse con los mismos requisitos. Todos los bancos cuentan con niveles de seguridad, por lo que serían sumamente confiables estos procedimientos. El rector consideró que actualmente hay dos reclamos importantes de la sociedad. Uno, reactivar la economía y el otro, la salud. Sin embargo, opinó que hay un riesgo en reactivar la economía y en abrir negocios. Se entiende que de no hacerlo se perderían empleos, pero representaría también un costo en la salud al haber más contagios y también fallecimientos. A los universitarios, a la sociedad en general, si no hay necesidad de salir a la calle, si no realmente se requiere salir a exponerse, hay que evitar. Agregó que estos mecanismos digitales para garantizar salvaguardar la salud de los universitarios incluye también la entrega de la beca Benito Juárez a los estudiantes de bachillerato que suman cerca de 60 mil jóvenes los que la reciben. No exponer a nuestros jóvenes, de no convocarlos, de que además el presidente de la república lo acaba de decir, lo confirmaron ahora en esta reunión que tuvimos del Consejo Nacional de Rectores, de que habrá un mecanismo a través de tarjetas para pagarle, para hacer llegar esa beca a nuestros jóvenes estudiantes. Yo creo que eso es lo más adecuado. Nos evitará exponerlo, nos evitará que esto pueda aumentar en contagios y además se realizará un apoyo que se requiere en este momento. En otro tema, el rector vio a conocer sobre la sesión virtual del Consejo Nacional de Rectores de Anuyes, donde participaron el titular de la SEP, maestro Esteban Moctezuma Barragán, así como el subsecretario Luciano Concheiro y la titular de la DG, sub Carmen Rodríguez, el senador Rubén Rocha Moya y la diputada federal Adela Piña Bernal. En dicha sesión se dijo que en este contexto de la pandemia hubo resistencia de algunas universidades de trabajar de manera virtual y otras argumentaron falta de infraestructura digital para hacerlo. Por ello, el secretario les comentó que hay una propuesta del presidente de la República de aumentar la conectividad y cuidar el contenido de esa conectividad, así como la posibilidad de tener una mayor infraestructura. También se tocó el tema de la nueva Ley General de Educación Superior, que fue abordado por el senador Rubén Rocha Moya, quien comentó que aún están abiertos a recibir precisiones, críticas y adecuaciones para que quede aún más completa. Detalló que del 16 al 22 de julio se pudiera presentar la ley ya terminada para aprobarla entre septiembre y diciembre de este año. Por último, el rector felicitó a los alumnos, docentes, padres de familia y funcionarios universitarios por los excelentes resultados en la prueba planea que aplicó Gobierno del Estado a través de la CEPIC y donde la UAS estuvo muy por encima del resto de los ocho subsistemas de bachillerato que hay en Sinaloa. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, comenta sobre la utilización de medios digitales para la realización de pagos como parte de la transición hacia la nueva normalidad. Pago de trámites, servicios que son inscripción, reescripción, emisión de constancias y certificados hasta el título de licenciatura, maestría o doctorado a través de las transferencias bancarias. Esta es una aplicación que la puede realizar en un teléfono inteligente o a través de internet. Consolidación Global 2021 Continúan los logros en la UAS. Sus escuelas preparatorias obtuvieron el mejor resultado de Sinaloa en la prueba planea. Al respecto, habla el director general de escuelas preparatorias, doctor Armando Flores Arco. Hemos trabajado por la inclusión. Estos resultados responden a la política, a las orientaciones institucionales del rector porque él nos ha brindado un apoyo extraordinario en todo esto. Consolidación Global 2021 Consolidación Global 2021 B treating la Waters mayoría estadounidenses como la plataforma financiera, económica generala para admitir, generar un apoyo extraordinario para ced Marcelople Ministerio del delitultizado como la operación institucional en la lista de 3. CC por Antarctica Films Argentina